Música Imagina un lugar, una tierra sin par, donde ves caravanas pasar Y allí existen mil formas de existir, es un caos pero es hogar Cuando hay viento del este y hay sol, al oeste y la hora el reloj te da Yo te invito a pasear, en la alfombra a volar, y en la noche de Arabia estar De Arabia son, no Chile a Porigua Intenso calor, no he visto algo peor, como puede pasar De Arabia son, a con la nuna bien Muy listo hay que ser, para no caer, al desierto creer Música 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 Carnaval Es para reír, no hay que llorar, para gozar, para disfrutar, ir cantando Carnaval La vida es un carnaval, que llora, todos podemos gozar Carnaval, ay señores, ir cantando Carnaval, todo aquel que piense, que la vida es cruel Carnaval, nunca estará solo, ir cantando Dios está con él Carnaval